¿Cantamos la canción que más te gusta? Sí, señor. ¡Cántale! ¡Sale! Tú la empiezas, tú la empiezas. ¡Viva! ¡Viva! Yo he decidido dar la vida a esta vida, aunque tú quieras dar la vida a lo nuestro, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño, yo no lo hago el derecho, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño, yo no lo hago el derecho. Yo no lo hago el derecho, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño, yo no lo hago el derecho, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño, yo no lo hago el derecho, yo no lo hago el derecho, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño, yo no lo hago el derecho, No me arrepiento de haber sido tu doña Después de todo fue de yo conocerte Te voy a ganar de mí Un verdadero amor No me arrepiento de haber sido tu doña Después de todo fue de yo conocerte Te voy a ganar de mí Y si a ti Un verdadero amor Y decidí otra de vida, esa vida Tú decidiste otra de vida, lo muestra Solo tú sabes lo que me pasaría Si no se niña era del lado de mi lecho Solo tú sabes lo que me pasaría Si no me arrepiento de haber sido tu doña No te voy a ganar de mí No me arrepiento de haber sido tu doña No te voy a ganar de mí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!